Buenos días, primero vamos a darle gracias a Dios que ha permitido que todos estemos aquí. Gracias a este gran equipo de la alcaldía y gracias a este municipio que está asumiendo con mucha responsabilidad lo que es la educación para manejar los desechos sólidos y mantener la calle limpia. En este operativo, en esta jornada de educación, mi calle limpia, que hoy estamos aquí en Las Caobas y así ya terminamos en la zona de expansión, San Miguel, Mano Guayabo, Bayona, El Iván y continuamos aquí hoy en Las Caobas, así iremos a todos los sectores del municipio. Para nosotros, orientar, educar y comprometer a la ciudadanía de que la basura salga de 5, la pongan de 5 a 8 de la noche y después los comportadores de ayuntamientos pasen a recogerla. Todo aquel que viole esa disposición tendrá consecuencia de multas y de acuerdo a la falta hasta prisión. Le damos gracias a Dios, le damos gracias a la educación de este municipio que ha ido cogiéndola rápidamente y nosotros sabemos que en poco tiempo este municipio seguirá siendo el municipio más limpio. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Bien, bien, bien! ¡Qué herida! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien!